La transformación del escenario profesional del restaurador de arte se descubre en la exposición Restaura 3.0, Tecnología, Arte y Restauración. En ella se establece la armonía entre la obra primigenia, nuevos materiales y novedosas técnicas de intervención. Es un proyecto que teníamos en mente dentro del seno del departamento desde hacía muchos años. Y entonces, justamente coincidiendo con el 25 aniversario de la creación del departamento en la Universidad Politécnica de Valencia, vimos que era el momento. El momento de mostrar ese cambio que ha habido en el perfil del conservador-restaurador y también para que conozcan las metodologías últimas y las tecnologías últimas que están implementándose en la construcción del patrimonio. Los inicios de los restauradores no fueron fáciles. Los recursos, los materiales eran bastante limitados. Recurrían mucho a la imaginación y a la utilización de herramientas de otras áreas. El trabajo de taller del restaurador decimonónico y de principios del siglo XX era un trabajo personalizado, único, que se realizaba a puertas cerradas y muchas veces ni siquiera se contaba lo que se hacía en la obra. Era un trabajo muy de secreto. Un taller de restauración de mediados del siglo XX contenía artefactos y material propio de la práctica de las bellas artes, pero a su vez se nutría de instrumental proveniente de ciencias como la medicina o la química. Las piezas que encontramos aquí son actualmente ya básicamente piezas de museo. Han sido rescatadas de talleres de restauradores profesionales que nos las han cedido para la exposición. Por ejemplo, como cosas curiosas, encontramos un desinsectador que no sabemos tampoco muy bien cómo se empleaba, que era simplemente una fuente lumínica de calor y era por calor incandescente los bichos al final morían. Otra curiosidad, el maletín. El maletín del restaurador, que eso era muy pesado, muy voluminoso, entonces casi le hacía falta un ayudante al restaurador. Hoy en día vamos con unos maletines muy reducidos, muy pequeñitos. Otra cosa curiosa también, la lámpara de ultravioletas, las pantallas con las que trabajamos ahora, incluso tenemos portátiles de USB que podemos conectar en cualquier momento a nuestro portátil y descargarnos la información. Digamos un poco que todas estas piezas han evolucionado como ha evolucionado también toda la electrónica y todo nuestro instrumental actual en cualquier fase de nuestra vida, en cualquier parte de nuestra vida. Todo es más pequeño, seguimos teniendo lo mismo, pero también más reducido y con otra estética. Pero si nos damos cuenta tenemos lo mismo, los desinsectadores, básculas, las básculas digitales actuales es lo que ha sustituido a esta pieza tan bonita y lo bonito y lo emblemático de ello es que esto se ha utilizado, esto tuvo un uso, se empleó durante el siglo XX para la intervención de obras. También hay un muestrario en una vitrina de pigmentos de la época, la Casa Rosal, como curiosidad también la máscara con la que limpiaban, la máscara de vapores, que dista mucho de las que utilizamos actualmente. Son todos los especialistas que vengan a verlo y la gente que tampoco sea especialista. Van a reconocer enseguida y van a ver la magnitud y los tamaños, lo pesado que era todo y lo grande que era todo en comparación con lo que trabajamos hoy en día. En la actualidad la práctica de la restauración supone una transición y convivencia entre la artesanía y la ciencia. La profesión ha sufrido un cambio tecnológico y social que ha derivado en una mayor especialización del perfil del restaurador. Hoy en día se pueden hacer trabajos de muchísima más calidad porque el trabajo es interdisciplinar. Cada uno de los especialistas aporta lo mejor de su línea de investigación y de trabajo en pro de la conservación de esa pieza que se está trabajando. La exposición incluye 13 modos de intervención distintos relacionados con técnicas empleadas en la actualidad, complementados con vídeos explicativos de cada uno de los procesos. Se inicia precisamente con una muestra de cómo se doraba y cómo se realizaban las policromías en la Escuela Valenciana entre los siglos XV y XIX. Después se continúan con objetos litúrgicos poco habituales, como es un baúl, que es un altar de devoción. Eso es muy poco habitual, también perteneciente a una parroquia cedida por una parroquia de Teruel, donde se ha hecho un estudio en profundidad anatómico de la pieza con rayos X, etc. Se continúa el recorrido llegando también a otra pieza que viene de una parroquia de la Pobla Llarga, de Valencia, con un Cristo del siglo XV, donde se muestra cómo se puede utilizar la tecnología TAC. Vamos realizando todo un proceso de evolución hasta que llegamos ya a metodologías más actuales, por ejemplo, el empleo de los drones para conservación del patrimonio, el uso que se le puede dar a estos nuevos instrumentos. Y acabamos el recorrido con tipos de iluminación que nos facilitan el conocimiento de las superficies, que simplemente a luz visual no se ven. Y también otro método ya con el que termina el círculo del recorrido es un mapping, una proyección visual donde se pueden recrear en faltantes de superficies muy grandes, mediante la proyección de luz, esas partes de pintura que no están. La formación de los profesionales en conservación del patrimonio supone un pilar fundamental. En el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, se ha perseguido desde su creación hace 25 años la formación de especialistas cualificados y competentes. Estamos muy orgullosos de la trayectoria que lleva del Departamento. Tanto a nivel docente, los egresados, nos consta que alumnos que ya han finalizado y los egresados, hay alumnos que están muy bien posicionados, son muy reconocidos. En cuanto a intervenciones emblemáticas que se han hecho, pues han intervenido piezas, la última y que más resonancia ha tenido, San Nicolás. Es una labor del Departamento en la que es alabable, es un gran esfuerzo el que se ha hecho. Trabajos interdisciplinares también se han realizado incluso en Tenerife, Teatro Leal de Tenerife, por supuesto Palacio Ducal de Gandía, es decir, son muchos los, la Basílica de los Desamparados, son muchos los proyectos que aunan el esfuerzo de muchos profesionales que forman parte del Departamento y sobre todo en estos 25 años. La muestra está comisariada por la Vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria Victoria Vivancos, junto a Susana Martín y Vicente Quirola, profesores del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. La podemos visitar en la Sala de Exposiciones del Rectorado de la UPV hasta el 13 de enero de 2017. ¡Gracias! ¡Gracias!